Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. En materia de vivienda, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, se tiene una meta de 67 mil 303 apoyos o acciones de vivienda, con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. Con plaza informar que prácticamente vamos al 96.8 por ciento de este proceso, con 65 mil 167 apoyos, cuatro mil 590 millones de pesos. Esto se realiza a través de tres grandes programas, por una mejor vivienda, con 56 mil 662 apoyos, dos mil millones de pesos. Está prácticamente cerrado el programa en cuanto a la identificación de personas beneficiarias. En este momento llevamos un avance de 35.4 por ciento de entrega de los apoyos. A más tardar, en la segunda quincena de junio, estará cumplido al 100 por ciento este programa, que consiste en mejoramiento para vivienda. En cuanto al Programa Nacional de Reconstrucción, dos son dos mil 425 acciones, ya se ha identificado al 94.2 por ciento de las familias beneficiarias y ya se ha entregado el apoyo a 89.1 por 9 por ciento de los hogares. Y en el tercer programa de vivienda social, la meta son 8 mil 216 acciones con dos mil 111 millones de pesos. Ya se ha identificado al 97.2 por ciento de las personas que serán beneficiarias y se ha entregado el apoyo a 20.8 por ciento. El restante está en proceso de diseño de los distintos proyectos que se requieren en el marco de proyectos prioritarios como el interoceánico, planes de justicia de grupos indígenas, entre otros. Muchas gracias.